Soy Mariana y quiero ser alcaldesa para trabajar por lo que Monterrey quiere. Una ciudad ordenada, con mejor movilidad. Una nueva línea 7 del metro, calles sin baches, menos tráfico para que estés más tiempo con tus hijos. Una ciudad con parques, canchas y calles bien iluminadas. Más limpias y con más árboles. Soy Mariana y estoy preparada para ser tu alcaldesa. Mariana Rodríguez, candidata a alcaldesa de Monterrey. Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano.